Finco Inmobiliaria y Construcción tiene en venta para ti 13 parcelas de terreno a tan solo 3 kilómetros y 7 minutos en automóvil de la cervecería Modelo en el municipio de Apan en el estado de Hidalgo. Son 13 parcelas con título de propiedad sobre un terreno totalmente plano y ubicadas a pie de carretera. Aquí te mostramos en color rojo las áreas que corresponden a dichos terrenos que tenemos a la venta. La fortaleza de estos terrenos es su ubicación ya que se encuentran entre dos vías terrestres muy importantes por un lado con carretera principal al frente de los terrenos y por el lado posterior con dos líneas de vías férreas importantes. Su ubicación es envidiable ya que conectan directamente con Ciudad Sahagún por un lado y por el otro lado con el estado de Tlaxcala y además se encuentran muy cerca de la salida al Arco Norte. Si requieres información estamos a tus órdenes en los teléfonos que aparecen aquí. Finco Inmobiliaria y Construcción está a tu servicio.